Los doctorados en Ciencias Matemáticas y en Psicología Aplicada de la Universidad Autónoma de Yucatán ingresaron al Programa Nacional de Postgrados de Calidad de CONACYT, lo que significa que estos han cumplido los más altos estándares de calidad durante un proceso de evaluación. El doctorado en Psicología Aplicada es el primero en su tipo en el sureste del país y desde la creación en 2019 ha buscado formar profesionales que den respuesta a problemas educativos y clínicos, de salud e intervención psicológica, así como generar acciones pertinentes, innovadoras y efectivas. Pertenecer al programa también brinda la posibilidad de ofrecer becas de alto desempeño para los que aspiran a postularse en alguno de estos doctorados, además de pertenecer a una red de trabajo basada en los criterios y estándares de CONACYT, lo cual los pone en el escenario nacional e internacional. Notivisión